No, ven, aquí está el reporte ahí en la calle, no sé cómo a madre les preocupar si pueden dejar a sus hijos por el mundo de Dios. ¿Y tú cómo te llamas, yo? Amén, este se llama Amén, este se llama Amén. ¿Y vive cerca de aquí? No sé, en su pueblo, ¿qué es? Y yo, para allá en la calle, me sacó, desde que al terminar, yo pasa paquero y los enfermeros. Tengo una marca que toca el piano, pero como en casa no hay un piano, me habla con una amiga suya y tiene un pierdo de cola. Y el otro día, ¿qué es todo? ¿Y el piano de cola o tu hermana? No, amiga de la música, yo fui a buscar el hilo. Ah, pero se curó, ¿verdad? Sí, se curó en su vida, yo no puedo preguntar. Bueno, vale, ¿y tú cómo te llamas? Luis. Luis, ¿verdad? Por ese sol rato me lo habían hecho la red. ¿Y tú eres chino de China, Luis? ¿Sabes hablar en chino? No, señora, mi padre, el chino se vio a no ser chino. Yo soy un padre y mi mamá también. ¿Cómo, mamá? ¿El padre ya está dejando así? ¿Y lo metió? ¿Cómo? ¿Y cómo lo sabés tú, Luis? ¿Por qué este me lo dijo? ¿No es así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya se lo dijo? No, dame la carta. Ah, eh... Bueno, a jugar, ¿eh? Que no quiero disfrutar. ¿Y tú? ¿No tienes que no saltar para mi sol y una ley también? No, mamá, si ya no te caes aquí. Yo acabo, sí, chao. Ahora vamos a la segunda palabra, porque los soldados se agregan. Ah, pues bueno, en paz. No me llames, porque es por allá de mí. Esto es un soldado que la gente vive en frente. ¿Y no viene el día de mis amigos? Yo creo que tenía un soporte de este jugo en tu vida. Oye, ¿no te fijas de que todos son iguales? Claro, porque se te plongan. Los soldados de verdad. ¿Qué? Son distintos. Los unos son más grandes. Los unos son muy pequeños. ¿Lo ves que son hombres? Sí, los unos son únicos, unos son grandes, unos son pequeños, unos negros, muchos blancos, y otros amarillos como él. Una vez escuché decir que los negros eran menos blancos, a mí me dio una pena. A mí me dijeron una vez que ahora sabía que era menos una lata, la mancha de la mamá. Sí, yo lo he leído en mi vida, pero por ejemplo, en la geografía supiese que mamá que se me lo gira. Que todos los monjes y todos los monjes se separen. Que no sé cómo va a ser, pero fíjate quién. ¿No ves? Yo te digo la cantidad de color. Y tú, de otro. Y tú, de otro. Y tú... Pues miren qué cosas. Bueno, ya no te has dicho lo que quiero. Sí, pero... Dicen que te voy a dar un poco de... O con nada. Y yo he visto la fiesta de Juventus de Cazá. Y la verdad es que es complicado. Porque sus familias tienen ganas. Oye, son cubanos. Sí, tú eres cubanos, pero nosotros cubanos. ¿Qué es? Porque el padre de la chino, animal. Oye, entonces tú eres cubano. Y no verías, animal. Vete para acá. Vete para acá, el car negro. No, 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 no. ¿Eh? Oye, es que el negro de Hijo Chino. Tú callate, judío, perro. Que tu padre, Samadél, y tu familia. Y tú. ¿Qué? el carbón de piedra. Y tú, bueno. Pero me estoy pasando el Coloco. A ver, tú, Rafael, ¿qué es lo que pasa? ¿La vena más disimilada por el Colo? ¿Mobre Colo? Yo lo entiendo. Este es el cochine que preparaba la canción. Este es el coquetés que preparaba. Pero hombre, si todos son los mismos. No, señora, yo no soy más que usted. Mira, yo quiero ser más latín. Tú ves, papá, ¿tú ves? Ah, pero hombre, si le necesitas, se escucha. La sangre es un mar inmenso que baña todas las playas. Sobre sangre van los hombres navegando en su marcasas. Reman que reman que reman, nunca de remar descansa. Al miro ir a mí, al miro ir a mí, al salir de miro que el sangre del pueblo haya, al pasar aquí corriendo, se revan con el barca. ¿Quién es la de lo que sucede la carne amarilla cuando la30 es en el plano? Sangrársele con la roca. Sale con el método sangre. Ella se payaba niem por día de pues semana. El sal sale cada día tocando atrás de la carne. Gábor con su botón y se suelta la carcajada. Y saca la vida el sal donde tanto te la guarda. Y verá como la vea lo ve eso en el papá. La vea va soltando, la vea soltando su falla. La vea la larga siguiente, la vea la larga femenina, la larga amarillo. Sus sangre. Ya, sobre sangre va la sombra, la del anda su baltaza, revan que revan que lento. Y se acaba de arreglar, ¿te acostumbrás con la playa? Sí. Gracias.